Nos encontramos con... Sandra Arenas Pérez. ¿Ustedes vienen de cuál academia? Nosotros somos un grupo de Bogotá, es Escuela de Valet Sandra Arenas, lleva mi nombre. Maestra, cuéntenos cómo se sienten ustedes al ser invitados a la sexta versión de Festival Internacional de Valet al Parque Ciudad de Ocaña. Bueno, la verdad me encanta porque eso ayuda más a la formación de mis bailarines, a pisar más escenario y como están en formación, pues es muy importante. ¿Qué temáticas vienen a presentar ustedes a este festival? Bueno, nosotros vamos a presentar ballet clásico, neoclásico, danza contemporánea y danza lírica. ¿A qué otros eventos han sido ustedes invitados? Bueno, de hecho, siempre hemos sido invitados acá y dentro de poco tenemos un festival en Bogotá, de danza en Bogotá, Mueve tus sentidos, que son cinco días seguidos. Muchas gracias, maestra. Gracias. 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 Gracias.